Bueno, pues continuar con la colaboración que esta querida entidad financiera que tanta relación tiene con nuestra ciudad y que tantas actividades, pues logra en este caso, pues a través de su obra social para que todos los antequeranos podamos disfrutar de estos eventos. Pues agradecer, por supuesto, su compromiso, agradecer esta continuidad en la apuesta cultural por nuestra ciudad y, nada, acogerlos como siempre, darle la bienvenida, darle las gracias y pedirles que, pues muy mal que estén las cosas y por los tiempos de crisis que estamos atravesando, pues las entidades financieras, en este caso las cajas de ahorro, que tan importantes son en el apoyo a las actividades culturales y las actividades sociales, que en este caso se hace que la antequera, pues las sigan manteniendo, que sigan apostando por nuestra ciudad y que sigan apostando por elevar los valores culturales en nuestra sociedad. ¿De acuerdo? Yo le voy a dar la palabra al director territorial simplemente para que nos explique el por qué hacen estas buenas obras y también por qué eligen a nuestra ciudad Antequera para hacerla. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Bueno, buenos días. Mi nombre es José Luis López, soy el director de área de negocios. Tengo la sede aquí en Antequera, en la calle Infante. Primero, agradecerle al señor alcalde sus amables palabras y, en segundo lugar, ya ratificarle que, evidentemente, nuestro ánimo es seguir estando presente en la ciudad de Antequera, ¿eh? Como ya lo venimos haciendo. Agradecerle las facilidades que nos han dado para la organización y la colaboración en estos conciertos y decirles que, bueno, el año pasado ya tuvimos un primer concierto de diversos aquí en Antequera. Hemos tenido colaboraciones en distintos años, las tengo anotadas porque si no, quizás no las diría todas. En el 2006 trajimos una exposición que era Andalucía imaginada, en el 2007 otra llamada y después fue La Forma, y en el 2009 una que referíamos antes de empezar la rueda de prensa, que fue una exposición de homenaje a Toulouse-Lautrec, que la verdad tuvo un gran éxito. El año pasado ya vinimos con Diversons y este año repetimos. Diversons intenta ayudar a grupos de otras partes del mundo a introducirse en el mercado español, a organizarse como grupo, en definitiva, a tener una salida profesional. No es meramente un acto lúdico o musical, sino que lleva un proceso previo, se hace una convocatoria y un jurado experto en músicas del mundo selecciona a los grupos que actúan. Cárnicas José Miguel nos encontrará en el Parque Empresarial de Antequera, Avenida de las Comunidades Autónomas, teléfono 952-73-3692. En Carrera de Madre Carmen, 47, teléfono 952-84-2412. Y en Plaza Fernández Viagas 6, teléfono 952-73-9852. Cárnicas José Miguel, la confianza de la carnicería de toda la vida en Antequera. Cárnicas José Miguel. Con esto quiero decir que, bueno, entra muy, muy de lleno dentro de lo que es la obra social de la Caixa, en cuanto a que promueve personas que tengan salidas profesionales. En este año hay dos grupos, lo tienen en la nota de prensa, si no la tienen se las facilitamos ahora. Hay un grupo llamado Habana con cola y otro, Bet Narín, que actúan aquí mismo en el ayuntamiento el día 8 y el día 9 de este mes, a las 22 horas. Bien, decirles que, pese a la situación en la que estamos, la dotación presupuestaria de la obra social se ha mantenido a lo largo de los cuatro últimos años con un presupuesto de 500 millones de euros. Estamos ante la obra social privada más importante de España y una de las más importantes del mundo. Entonces, es nuestro ánimo estar, seguir viniendo al ayuntamiento de Antequera, a la ciudad de Antequera, y colaborar con ellos en la discusión cultural, en las ayudas de tipo y de orden social. Y decirles que, bueno, pues de ese presupuesto la mayor parte ya se destinaba hace años a la parte social, hay otra parte cultural y otra medioambiental. Pero, dada la situación económica que atravesamos, la parte social cada vez tiene más peso, porque entendemos que tenemos que estar en la parte de ayudar a las personas con dificultades económicas. Dicho todo lo cual, pues muchas gracias por su presencia aquí. Muchas gracias, reitero, al señor alcalde y a la señora teniente del alcalde. Y si quieren alguna aclaración, ¿qué les pueda hacer? Pues a su disposición. Muy bien, muchas gracias, José Luis. Yo la verdad que, bueno, remato lo que acabas de decir, ¿no? Creo que es importantísimo que una entidad financiera, pues dedique una parte muy importante de los beneficios, lógicamente, que cualquier entidad logra a través de su trabajo y los vuelque en esa, bueno, pues ingente cantidad de dinero que ha referido de 500 millones de euros para promover la solidaridad, los valores humanos más fundamentales. Y, como te he leído por ahí, pues tolerancia cero hacia la violencia, cualquier signo de violencia que se pueda lograr. Yo creo que estas actividades de música para la integración son fundamentales para entendernos, para saber dónde vivimos, qué hacen otras personas que vivan alejadas de donde nosotros vivimos y comprendernos mejor y saber cuáles son sus valores, que en definitiva son valores humanos, que son compartidos por toda la sociedad, ¿no? Por tanto, enhorabuena y reitero el agradecimiento más sincero del Ayuntamiento de Antequera por esta apuesta tan importante por la solidaridad, por la cultura y por la integración de los pueblos. Gracias.